Ves, que cuando viene lo que venga ya es ayer Que con los tiempos no se juega, no inventes Yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, deshaz tu virtud Te ríes de los tiempos y de su magnitud Que ni me haces olvidar el ayer Soy el comandante de tus pasos elegantes El general de tus destinos, de tu boca al capitán Y lo que más me asombra es que no sé De ti más que apareces y te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay Yo no me atrevo a preguntarte otra vez Camino de rosas para quien lo sabe Camino de espinas para el que llega tarde Camino de espacios que todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Camino de espacios que todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Soy el comandante de tus pasos elegantes El general de tus destinos Y de tu boca al capitán Y lo que más me asombra es que no ves Que cuando tú apareces niña te convierto en ley Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay Yo no me atrevo a preguntarte otra vez Camino de rosas para quien lo sabe Camino de espinas para el que llega tarde Camino de espacios que todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Camino de rosas para quien lo sabe Camino de espinas para el que llega tarde Camino de espacios que todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Después de esta cita me aprendo tu nombre